Tenemos tres tipos de estrategias de atención. El primero es la cisterna. Las cisternas están orientándose a los hospitales, centros de salud, unidades de diálisis que la requieren. La segunda estrategia es los tanques que van a las comunidades. Estos tanques que están en camiones y vamos a las comunidades y allí hacemos operativos. Y la tercera estrategia es que la gente que viene peatonalmente o con sus vehículos al propio parque o a los puntos que hemos establecido en Caracas. Y vamos a seguir extendiendo esta actividad a todo el país porque es el aporte que hacemos desde el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo a la contingencia y garantizamos a toda la ciudadanía una atención permanente.